Vamos a dormir, es verdad. Viaje de esquí. ¿Ahora es cuándo? ¿He guardado? Sí, he guardado. 11. A esquiar. Sábado. Madre mía. Hoy es el día de tu viaje de esquí con tus amigos. Este es el último gran recuerdo del invierno en Inaba. Invierno del cual no tienes recuerdos si juegas a la versión normal y no a Golden porque no hay viaje a la nieve, no hay invierno ni hay na. Esto es todo de Golden. De hecho, los exámenes que hemos hecho antes también son de Golden, es ridículo. Te pones como objetivo, pasarlo tan bien como puedas, tanto como sea posible. ¿Y habrá escena anime aquí? Casi seguro. ¿Anime? ¡Ajá, anime! Ya hemos llegado. Esa música... Esa música es del 3. Yo creo que eres bastante bueno. Tú también. Es tu primera vez haciendo snowboard. Solo tienes que mantener el equilibrio, ¿verdad? Senpai, espérame. Buen trabajo, Riser. Tienes que abrir las piernas. ¿Lo pillas? Es más fácil decirlo que... ¡Ah, ni me polleces! ¡Eh, lo siento! ¡No me vas a ganar! ¡Ah, nos vemos. ¡Ajá, nos vemos! ¡No me vas a ganar! Más muñecos de Teddy, ¿no? Y eso ha ocurrido, lo cual es bueno. Bueno, has hecho esquí por las pistas unas cuantas veces, disfrutando del tiempo que pasas con tus amigos. Por cierto, va a hacer... va a pasar... va a haber que hacer una cosa ahora. ¡Wow! Hemos bajado por esta pista unas cuantas veces ya. ¡Hey! ¿Qué piensas de mis habilidades con la tabla de Snow? Apuesto que estás coladita por mí y por ellas, gracias a ellas. ¿Por qué contesta a Ganji? Coladito es... También se ha podido interpretar como quiera ser que lo haya interpretado Ganji porque es una frase hecha, pero... Bueno, sí, pero solamente porque... te caías todo el rato, Teddy... Ah, pero solamente porque nos estábamos cayendo todo el rato, Teddy seguía chocando conmigo. No es justo que Ganji siga esquiando con Naochan. Estoy completamente en contra de las lecciones personales uno a uno en pareja. Lo estamos haciendo a propósito, ¡bastardo! No estáis ignorando completamente mis frases, ¿eh? ¿Así que estás tu primera vez esquiando, Naotokun? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo fue? Apenas puedo mantenerme de pie. Ganji-kun me está enseñando, pero... No está yendo como esperaba. Sigo yendo en la dirección contraria o... cayéndome sin previo aviso. Espero hacerlo un poco mejor mañana. No lo pareces, pero realmente no te gusta perder, ¿verdad? No lo pareces, pero realmente no te gusta perder, ¿verdad? ¿Deberíamos hacerlo una vez más? ¿Qué? Estoy demasiado cansada. Mis piernas están... fallándome. ¿Qué? Estoy demasiado cansada. Mis piernas están... fallándome. Mi pelaje está todo congelado también. Soy como Frosty el... oso de nieve. También nos queda mañana, así que... dejémoslo por hoy. ¿No estás hambrienta, Chie? Ni siquiera me había dado cuenta hasta ahora. Estoy súper hambrienta. ¿Qué tenemos de cenar en el... en la cabaña? No sé si esto es lo que quiere decir o realmente hay algo que se llama Soul, pero... Creo que es suela... de zapato, en plan pobre, cocinada en estilo no regional. No, Soul tiene que ser... ¿Qué coño es Soul? Esa... lo de no regional me llama la atención. ¿Qué es Soul? ¿Así que es un estilo sin estilo? ¿Qué es eso? Pero Soul es suela. Así que yo me imagino comiendo suela de zapatos, como los pobres. En los cómics. Puede que en mortadero y nada más. ¿Así crees que se supone qué significa esto? Ah, Soul es el pescado. No, Soul, pero escrito Sole, ¿es un pescado? No, es que... ¿Cuál pescado es? Da igual. Pescado, oz chuela de zapato, una de dos. ¿Qué se supone que sabe eso? Creo que solamente le llamarías así a algo si no tuvieras mucha confianza en tu comida. Dudo que los chefs apreciarán oír eso de vosotros. De eso es tan... Tan ofensivo... Recuerdo que gritabas sobre lo delicioso que estaba el pastel que hicimos. No estaba gritando. Y ese pastel estaba bueno solo porque Naoto te ayudó. No estaba gritando. Ese pastel estaba bueno solo porque Naoto os ayudó. Eso no es cierto. Fue gracias al libro de recetas. No me importa por qué fuera. Y no deberíais haber estado usando un libro de cocina en primer lugar. ¿Por qué no? Exactamente. ¿Tiene que salir la comida por inspiración divina en Japón o...? Hay algo más importante en juego ahora. Sol, ¿qué pescado es el Sol? Al final no me he enterado. Es un pez, ¿verdad? Algo de carne de verdad. ¡Carne! ¿Cómo de carnívora eres tú? ¿Cómo de carnívora eres tú? No creo recordar haber visto ninguna... comida de carne de verdad en el menú. ¿En la nieve para entrar en calor no hay... carne? Ni ternera, ni carne, ni siquiera... Ni ternera, ni cerdo, ni siquiera pollo... Tiene razón, considerando lo mucho que hemos estado esquivando, podría usar algo con mucha proteína. Carne, sí, carne. Todo el mundo se gira a mirar a Teddy. Ha llegado por fin el día en el que todos queréis... probar un poco de Teddy. No, nunca haríamos eso. Pero la carne de oso es bastante correosa después de todo. Eres tan cruel, Yukichan. Esta elige pollo en los exámenes. ¡Pues como la gente sabia! Terminas de esquiar por hoy y decides volver a la cabaña. Al final no nos quedó claro si era pan o pollo. Pero bueno, vamos para allá. A la cabaña. Después de la cena, todo el mundo se ha reunido... en... el comedor o lo que quiera ser esto. ¿Está Teddy todavía en el baño? En la casa de baño. O sea que tienen saunas, supongo. Veo a estas chicas de universidad mientras estábamos cenando. Dijo que iba a esperar en el baño hasta que aparecieran. ¿El lenguado, Soul? No lo sabía. Una cosa nueva. Ah, ¿qué está tramando ahora? Eso dices ahora, pero apuesto a que estarías deseando estar con él ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué? Eso es lo peor. ¿No preferirías pasar tiempo con nosotras? ¿Verdad, Senpai? ¿No preferirías pasar tiempo con nosotras? Quiero decir, conmigo. En lugar de gente como esa. ¿Verdad, Senpai? ¿Cuál eras tú? ¿Nombro tres? ¿Cuatro? Tío, cómo de increíble es que podamos estar por la noche así. Y además es... de ambos sexos, vamos, compartido. Así que ¿por qué no...? No. Pero ni siquiera has sugerido nada todavía. Lo siento, ¿ibas a decir jugar a las cartas? ¿Por qué no vamos a esquiar por la noche? ¿Por qué no vamos a esquiar por la noche? Siempre... me ha impresionado gente que pueda hacer eso. Entonces tendríamos que darnos otro baño después, honestamente. Ya estoy desausta de hacer snowboard todo el día. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que la gente usualmente hace cuando están juntos por la noche? Contar historias de fantasmas. No lo sé, ¿no es una cosa más de verano? Sí, creo que tendré que... estar en desacuerdo también. ¿Eh? ¿Podría ser que realmente tenéis miedo de historias de fantasmas? Las cosas que ocurren en esas historias... ocurren de verdad en las montañas. Había una vez que mientras estábamos rodando... Ah, aquella vez mientras rodábamos fue suficiente para mí. ¿Qué? ¡Para! ¿Qué? ¡Para! Uh, nuestra posada también tiene un montón de cosas... Aterradoras también, como cuando lo de... ¿No metisteis en la habitación de la reportera muerta? Eso tuvo gracia. Una vez, le preguntamos a un cliente si le gustaba su habitación. Pero dijo que... El baño, creo que es... Estaba demasiado oscuro. Pero su habitación no tenía una... No tenía uno... Y algunas veces cuando toma fotos... En... Esa habitación durante... Obón... Eso es una estación... Del año... Es un mes... Es alguna costumbre que se hace... Es una hora... ¿Qué es Obón? A veces cuando toma fotos en esa habitación durante... El Obón... Sea lo que sea el Obón... No salen bien. Uh, eso es bastante... Aterrador... Tenebroso... Lo que sea. A ver, por Dios. ¡Oh! He oído que Haniwa... Tampoco sé lo que es. Se encuentran... Ocasionalmente en las montañas... Por aquí. ¿Qué es Haniwa? Hacen falta anotaciones. Hacen falta anotaciones... En este juego, de verdad. Cuando ponen alguna palabra japonesa un poco más rara... Eh... Un asterisco debajo... ¿Esto qué coño es? Dicen que si lees libros sobre... Cocodilos rosas... Se te aparece un drogadicto y te ven de droga, efectivamente. Dicen que esta área entera... Podría haber sido un cementerio hace mucho. Folklore... Has little valid scientific evidence... But is a result of cultural significance and strong story elements. El folclore tiene poco... Validez científica... Pero es el resultado de... Un significado... Una significancia... Importancia cultural y... Elementos... Históricos... Fuertes... Cualquier... Cementerio... Antiguo... Es probablemente solamente el sitio de un templo... Así que... Cualquier... Cementerio... Antiguo... Es probablemente solamente el sitio de un templo... Así que... Esto empieza a... Ponerse bien... ¿Cómo te van con las historias de miedo? ¿Cómo te...? ¿Te gustan las historias de miedo? Me gustan... Me encantan... Están bien... Puntos suspensivos... Puntos suspensivos en plan... Me dan miedo... Puntos suspensivos en plan... Me aburren... Puntos suspensivos en plan... Ni fu ni fa... Necesitamos más datos que puntos suspensivos... Pero bueno... Me encantan... Están bien... Puntos suspensivos... No sé implicando qué... Madre mía... ¿No se me va a pasar el resfriado este nunca? Digo yo... No te preocupes número 6... Si tienes miedo puedes dormir conmigo... Pero no era número 5... ¿Qué número eras? Demasiados números... No sé contar tan alto... Eh... Me encantan... Están bien... Están bien... Eh... Si... Tu dices eso... Pero apuesto a que tienes alguna historia... Loca... De las tuyas... Bajo la manga... Hmm... Tú historia de fantasmas... Eh... Eso puede ser realmente... Aterrador... No tengo... No tiene personalidad... El protagonista... ¿Cómo he deducido eso? No me lo puedo creer... No me lo puedo creer... No voy a participar en esto... Me voy a tapar los oídos... No daría más miedo todavía... Oír solamente partes de la historia... Así... Cállate... Morongi... ¿Por qué te empiezas tan difícil... Para nos contar historias? Cállate... Morongi... En plan... Morón... Que sería estúpido... Estúpidenji... ¿Por qué estás... Intentando tanto que... Nos... Para nosotras... Que cuenten historias de miedo? ¿Vas a dejar de llamarme eso... Mayita sea? Bueno... Empezaré yo... Entonces Yukiko puede ser la última... Sus historias seguro que se salen del gráfico... De miedo... Por cierto... Un amigo de mi en la escuela me dijo esto... ¿He dicho ya que esta parte... Es solamente de Persona 4 Golden? Y si una parte es solamente de Golden... ¿Quiere decir solamente una cosa? Vamos a ver... Fue hace... Más de tres años... Un amigo mío en... La escuela... Me contó esto... Parece que su hermana... Iba... Iba... A una escuela bastante prestigiosa... Eh... Privada... Pero acabó... Juntándose... Con el... Con el público... Con... Con las compañías... Equivocadas... Supuestamente... Ella... Y un puñado de otras amigas... Estaban... Eh... Acosando a otra... Chica de su clase... Ella... Ah... Él dijo que ella... Volvía a casa todas las noches... Y... Se reía por teléfono... Con sus amigas... Sobre... La cría... Que estaban... Acosando... Vamos... Un día... Ella... De repente... Volvía a casa... Con la cara pálida... Un día... Ella... De repente... Volvía a casa... Con la cara pálida... A partir de entonces... Empezaba... A encerrarse... En su habitación... No importa... Lo mucho... Que le preguntara... Qué estaba pasando... Ella... Lo ignoraría... Pero... Él podía escuchar... Lo gritar... No importa... Lo mucho... Que le preguntara... Qué le estaba pasando... La ignoraba por completo... Pero... Podía escucharla murmurar... Seguía diciéndose a sí misma... Es mi turno después... Mi amigo se preocupó... Así que... Fue a preguntarle... A su... A las amigas de su hermana... Qué estaba pasando... Pero resulta... Todas sus amigas... Se habían... Desmayado... Por motivos misteriosos... Y habían sido llevadas... Al hospital... Al hospital... Era tan miedo... Que no sabía qué hacer... Esa noche... A las 11.30... Tenía tanto miedo... Que no sabía qué hacer... Aquella noche... Alrededor de las 11 y media... De repente su... Hermana empezó a gritar... En su habitación... De repente su... Hermana empezó a gritar... En su habitación... Corrió hacia su habitación... Y... Ella se estaba cubriendo... Las orejas... Los oídos... Y seguía repitiendo... Me está llamando... ¡Puedo oírla! Pero... Mi amigo no podía oír nada... Y pronto... Su hermana salió corriendo de la casa... La mañana siguiente... Fue encontrada inconsciente... Fuera de... Las verjas del colegio... Justo como sus amigas habían... Aparecido... Ella fue llevada al hospital... Y se recuperó... Cuando le preguntó... A la gente de la escuela... ¿Qué ha pasado? Al final... Fue llevada al hospital... Y se recuperó... Pero cuando... Le preguntaron... Cuando le pregun... Pero cuando preguntó... A la gente de la escuela... Que había pasado... Parece que la chica... Que estaban... Estaba muerta... Parece que la... Chica a la que estaban... Acosando... Estaba muerta... Dicen que la chica... La que... Dicen que la chica... Dicen que la chica... Se debió haber convertido en un espíritu... Y las estaba... Atormentando una... Tras otra... Eso... Estúpido mando... Ahora... Eso es imposible... Tu historia está llena de inconsistencias... Eso es lo que yo seguía diciendo... Durante el 3... Pero... Vale... Creo que he leído un... Resumen de la policía... Pero espera... Creo que leí un... Resumen de la policía... Aparecido... Eso no es negarlo... Lo estás apoyando... Eso no es negarlo... Lo estás apoyando... Espera... ¿Eso no es negarlo? Creo que... Ella murió bien... Espera... Acabó muriendo... Creo que... Al final... Estaba bien... Estuvo bien... Bueno... Eso no importa... No ha estado mal para... Empezar... ¿Verdad? No... Te ha faltado decir... Creéroslo... O no... Y entonces a lo mejor sí... Pero... Y entonces hubiera sido ascendido a Junpei... Pero vale... Bueno... Eso no importa... No ha estado mal para empezar... ¿Verdad? Bueno... Te... Te toca a ti... ¿Qué tienes en mente? Eh... Básicamente... Ha resumido la historia de... La amiga... De... De... De Fuka... Es la historia de Fuka... De... Oh no... Me toca a mí después... Que salió corriendo a mitad de la noche... Y todo el asunto... Con cuando gana los poderes Fuka... Básicamente... Que a media noche salió... Se fue a la... Tartarus... Y en la entrada estaban luchando... ¿Quién estaba? ¿Mitsuru y Yukari? O... La gente que dejabas atrás... Eh no... Lo que importa es que al final se cayó la luna o algo así... ¿Qué importa? Pero es la historia de Fuka... Básicamente... Y le falta decir... Créerlo o no... Ya en plan... Junpei... Básicamente... En un viaje... Una noche... Justo como esta... Esto me pasó... Recientemente... Puntos suspensivos... O no puedo hacer esto... Pero se inventó lo que murió... No claro... Ha dicho... Se murió la... La... La chica... Pero no espera... Se murió... Al final estaba bien... Porque es Fuka... La que se refiere... Con que se murió... La que se metían con ella... Que no se murió... Pasó una semana maravillosa... Con todos los gastos pagados... Dentro de Tartarus... Lo cual tampoco está tan bien... Pero da igual... Cocodrilos rosas... Que caminan sobre nieve roja... Y lo de que se desmayó... Síndrome de apatía... En un viaje... Una noche... Justo como esta... Esto me ocurrió recientemente... O no puedo hacer esto... En un viaje... Una noche... Justo como esta... Que historia nos vamos a inventar... Spoiler... No la va a contar... Nos la imaginamos... ¿Vas a hacernos esto a nosotras también? Decides... Ah... Decides contarles una historia que conoces... Escuchar la música... Suena realista cuando lo cuentas... ¿Entonces? 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 Eh... Tarde por la noche... Oímos llorar... Él se despertó en una habitación azul... No importa... No puedo continuar... Encontré a Shinjiro... ¿Qué es un Shinjiro? Nada... Nadie lo sabe... Shinjiro nunca existió... Eh... Tarde por la noche... Escuchó... Llantos... ¡Uh! Estos son dos historias distintas... Aquí hay dos historias distintas... La historia número uno... Y la historia número dos... La historia número dos... La historia número uno... Por la noche... Escuchó llantos... Esto es... La noche en el hotel... En el hostal de Yukiko... En la posada... Cuando... Asaltamos... El dormitorio que pensábamos que era el vuestro... Pero no... Sin embargo era el de... Como se llame... Y la otra... Kashiwagi... Y Hanako... Eso... O se despertó en una habitación azul... Y esto es contarles... Contar... Vamos a contarles sobre la habitación terciopelo... Ahora... Y no antes... ¿Por qué? Habitación azul... Venga... Esto no es una historia... ¿No? Es solo una historia... De... Fantasma ya... ¿Verdad? Es solamente una historia... Sobre alguien siendo secuestrado... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Eso... No lo vamos a terminar de contar al final... Qué lástima... Pero... ¿Por qué podemos contarles sobre la habitación terciopelo... Ahora y no antes? No tiene sentido... He oído algo... He oído algo justo ahora... Eso ha sido... Inusual... Es solamente nuestra imaginación... Colectiva... Venga... Continúa... No puedes dejarlo ahí... Eso no era todavía más... Los monstruos de Hanako y Kashiwagi... O un hombre aterrador... Con una larga nariz... Ah... No tengo nada... No se me ocurre nada... Me lo estaba inventando... Ya digo... La primera historia... Los monstruos Hanako y Kashiwagi... O un hombre aterrador... Con una larga nariz... Del cual... No he podido hablar con vosotros antes... Pero ahora sí... Por algún motivo... No... No lo comprendo... Un hombre aterrador con una larga nariz... Sin la música no es lo mismo... Ahora... Eso sí... Bien... Eso es... Rarísimo... Algo... Alguien con una nariz tan larga... Se ha ido la luz... Un apagón... Oh mierda... Algo ha pasado por mi lado... Os dije que no quería hacer esto... ¿Por qué no habéis escuchado? Queda creciendo las luces... Ya no puedo aguantar más... Rápido... Esperad... Aquí está el interruptor... Aquí está el interruptor... ¿Cómo os atrevéis? Y pensar que os estabais comiendo todos los aperitivos mientras no estaba... Voy a maldeciros... A por él... Sí... Vamos a acabar con él... Lo siento Teddy... Solamente los... Hombres... Los humanos... Tienen derechos humanos... Pero... Tías... ¿Qué os... Ha pasado? ¿Por qué estáis tan cabreadas conmigo? Así que fue Teddy... Vaita sea... No sabía... Dado un susto a todos... Y... ¿Qué pasó después de eso? Fusiones personas o algo así... No importa... Vamos a matar a Teddy... Yo lo apoyo completamente... ¡La noche continúa!